Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hacer un plan with me. Esto es como el primer plan with me que voy a hacer en este planner. Porque realmente es el día de hoy cuando lo he recibido. Y lo que quiero hacer es empezar con Julio. Con Julio que diga, uff. Estamos a sábado 2 el día de hoy. Yo es que no sabía en qué día estamos. Así que no voy a hacer esta semana porque me parece como una pérdida de stickers. Y no, gracias. Cuestan como para perderlos en una semana. Tanto mañana no es que tenga que hacer mucho. Así que... Vamos a hacer el día del 4 al 10 de Julio. ¿Qué pasa? Esta semana me encanta sobre todo porque dentro de esta semana, o sea en dos semanas, cumplo años. Así que vamos a hacer esta. Estoy casi segura de que voy a usar este. Este kit. Este kit es de playing with Jade. Este es una tienda de Etsy. Yo casi siempre... No, siempre. Uso los stickers de Etsy. Esta vez no son kits imprimibles, sino son ya kits hechos. Que de hecho están cortados como para que solamente se tengan que poner y listo. Este se llama Up Up and Away House. Up Up and Away House. Este kit viene diseñado para Erin Condren. Para el plan de Erin Condren. ¿Qué pasa? Aunque yo tenga el Happy Planner, los stickers de Erin Condren funcionan acá. La única diferencia es que aquí las cajitas son más grandes. Y entonces una de estas no va a cubrir toda la caja. O sea, pongamos por ejemplo esta. No sé si pueden ver que aquí hay como medio centímetro más. Es más, puede que sea un centímetro más largo. Porque aquí Happy Planner no utiliza la franja de aquí abajo que tiene los Erin Condren para escribir y que normalmente nadie usa. Sino que las alargaron, las cajitas. Lo que hay que hacer es encontrar una manera para que no se vea aquí como el espacio vacío. Igualmente funcionan porque de largo, de ancho, se pueden ver, es exactamente igual. Así que este kit viene con las cajitas enteras, medias, una que cubre solamente la mitad. Los títulos, este sería como un sampler, pero no es tan sampler porque viene con check list, el weekend banner. Otras dos cajitas para... Estos son de... ¿Cómo se llama? Como de rutina para ver si uno tomó el agua suficiente. Algunas cajitas que dicen que televisión, Instagram y computador. Lágrimas. Y algunas banderas. Tiene con decoración y estos son muy apropiados, digamos, para en este momento. Y son globos de aire. Más una especie de washi, que no son washi strips, sino sticker strips. Que combinan un poco con estas de acá, como pueden ver. Está esta, está esta, casi todas menos esta. Así que vamos adelante. Vamos adelante y miremos a ver cómo es que se... Me perdona agarrar un poco la luz, sino que sí acaba de pasar un... Un no barrón. Que mejor dicho. Voy a empezar con el título. Voy a hacer un... Todo primero y después today. Y ya veremos cómo vamos llegando al final. Cada vez que veía los Plas With Me, que siempre la embarraban, que se salían un poquito, decía, ¿pero cómo si es tan fácil? Adiós, hasta que tú no lo pruebas, tú te das cuenta de que es un poquito más difícil de lo que parece. Hay que tener paciencia. Es que yo soy... A veces me adiós perfectina. Me adiós piqui y quisquillosa con estas cosas. Y ya voy a poner los checklists, que están acá. Y creo que los voy a poner así, tal cual están. Voy a poner el rosa. Y creo que aquí voy a dejar este espacio para alguna otra cosa que tenga que hacer aquí. No me molesta mucho que haya ese espacio en realidad. Me molesta de estos stickers que se desprenden fácilmente del papel in like. Así que como que buscarle la maña para hacerlo. Y luego entender cómo. Voy a seguir con el 2Days. Vamos a poner el rosa acá. Vamos a poner el rosa acá. Aquí voy a seguir con las cajitas. Las rolas diseñadas. Y creo que voy a intentar cubrirlas con el mismo color de un machín. Primero... Un, dos, tres, un, dos, tres, un, cuatro. Déjenme ver una cosa. No lo sé. 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 Tal vez haga... esta es exactamente el mismo ancho pero de largo falta una regla 8 o 9 milímetros así que pues es eso solamente y 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 vamos a hacer a la marcha en todos en cuanto así tengo que poner aquí arriba y 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 así como va quedando me encanta me encanta voy a poner voy a poner voy a poner aquí en la barra voy a poner un como están estos creo que los voy a usar simplemente voy a poner un to buy, to clean y ya y y y un poco con decoración y listo y y y y y y y por el momento lo voy a dejar así al final lo que he usado fue un poco de decoración un momento un momento un momento un momento voy a poner esto acá uy y 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